Tenemos un microcontrolador que controlará dos microcontroladores Esto lo podemos realizar a través del protocolo I2C Pero, ¿qué es I2C y cómo funciona? I2C, circuito interintegrado, es un protocolo de comunicación desarrollado por Felix El cual con un microcontrolador llamado maestro Podemos controlar uno o varios microcontroladores, llamados esclavos O varios maestros controlando uno o varios esclavos Utiliza solo tres cables, SCL, serial clock Que es la línea por donde pasan los pulsos de reloj SDA, serial data, que es la línea por donde pasa la información Y GND Para esto cada microcontrolador esclavo tiene su propia y única dirección Lo que nos permite acceder a cada uno de ellos Que va entre 7 a 10 bits ¿Cómo funciona? El maestro envía la condición de inicio Seguidamente envía la dirección del esclavo Además envía un bit para indicarle al esclavo si va a recibir o transmitir los datos Si la dirección del esclavo es la misma con la recibida Este le enviará un bit de reconocimiento para la verificación Luego transmitirá o recibirá los datos correspondientes Después de cada trama de datos siempre se envía un bit de reconocimiento Para verificar que la información está siendo recibida exitosamente Para concluir con la transmisión el maestro envía la condición de parada deteniendo la transmisión Muchas gracias a todos los que comentaron por hacer el video de I2C Este es su minuto electrónica Yo soy Wells ¿Cuál es el siguiente video que quieres ver? ¿ADC o SPI? Tú decide, déjame tu comentario Nos vemos la otra semana ¡Suscríbete!